Si, falta dos segundos. Ya. Voy ya, voy ya, voy ya. Miro palas. Por favor. Por favor. Mira medio, Renzi. Voy medio, voy medio. No te voy a colar nada, tío. Baby, voy a estar de CTA. Pueden pasar. Ya. Pero no quiero que pasen. Perdón. Estaba en una conversación. Criada, guayamente, mamá huevo. Está bien. Cuidado, cuidado. No, 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 no mames, peón. Es primer punto. No mames. No mames. Mírame el palo. Cuidado, cuidado, ve esperándote, gente. Bomba, ve. Se quedaron, como siempre. Se quedan ahí. No. No, no, no. No, no, no. Tenemos un matchmaking interesante acá, eh. La gente juega bien, así que... Si, esta gente juega bien. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Tenemos cinco personas que juegan bien. Están bien, así que... Aquí puede que perdamos por el webbing. Por el webbing. Por el webbing. ¿Porzamos? Si, si, dale. Voy a... Pushar rata conmigo, cañón. Tengo un flash. No las fuerzas. Ya no te ama, deja. Dale. Dale rata. Dale rata. Voy hasta el lado de Cueva. ¿Quieres que tire un flash o tú nomás? Ya. Cueva en medio, eh. Nadie mira en medio, cueva. Leía. Dos arriba, dos arriba. Otro más arriba. No veo, no veo. Miró. Miró con héctoro. ¿Puede tirar un flash? Murió. Y hay tres. Escucha, te va a ser terro uno. No va a ser terro, ah. Puede ser riso de palas, Chalo. Tengo ocho alas. Vuelte, eh. Ve. Uno. Había uno en B Escóndete, escóndete Escóndete en B Cuidado Windows chato Escóndete, escóndete Todo escondido Renson, Taco Tiene uno Bomba B B, B Tiene 30 vida Vean Uy, buena, buena, buena Bueno, bueno Oye, que pendejo para no plantarla Sabiendo que ya te había matado ¿Cómo se le salió que había en dos ¿Qué era? El último que mató un chato Sir? No nos vemos Sir, Sir Osea, ¿por qué no plantarla si te mata a ti y son 3? El otro destra en medio, ¿no? ¿Cuál es? Dio, ¿de dónde vas afuera? El smokeo y voy a por palas A la mierda 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 No veo ventana A la mierda Está bien el side Viene clásica Vale A ver ¿Puedes esconderlo tú? Yo te puedo ver los andados Ya, uno Cueva Uno palas ¿Cuál es este? Nooo La FACO Ya estamos Ahí acá, ahí acá Ahí acá, ahí acá Ahí acá el conector Cogele Cogele Otra M4 Armario ¿Qué? Normal, normal Poder fama Poder fama Poder fama Dameme acá Jerry Dameme acá Go, go, go Don't M4 Real No 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 Mmm... Madero Pero esta hueveando, pesasito Yo con el rash Ahora dame un M4 Atero de 3 pene... dynamics Muy bien Hay un arma y quiere M4 acá Se quemó, se quemó, se quemó Se quemó, se quemó Se quemó, se quemó 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 Se quemó